Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go Let's go Y buenas a todos Aquí se os gane un nuevo video Y bueno hoy les traigo un tutorial de como utilizar su mando de la Playstation 3 en el PC Lo primero que tienen que hacer es irse al link que les dejo en la descripción motionenjoy.com en la pagina se van a download y buscan la ultima version que en este caso es esta le dan inside one, luego guardan en la carpeta de descargas en el escritorio yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo bueno cuando lo descarguen se tienen que extraer el archivo que les da que es motionenjoy la version si le extraen y les aparece la aplicación tienen que dar doble click en la aplicación para instalarla le dan en next, next, next aquí seleccionan las opciones que ustedes quieran, next le van a dar en install yo le doy cancelar porque ya lo tengo bueno bueno se van van a buscar ds3 tool aquí conectan su mando de la play se van a ir a driver manager donde dice port bueno aquí les van a aparecer solo uno sino que a mi me aparecen los dos porque tengo que conectar al mouse bueno le van a dar en load driver cuando les aparezca completado le dan a profiles escogen este Xbox 360 controller emulator le dan en enable y ya eso es todo bueno gracias por ver este video por favor comenten puntúen y suscribanse saludos a todos gracias